Generar confianza en los ahorristas, en sus empresas, es responsabilidad esencial de los empresarios. El empresario tiene que despertarle la confianza para que le ponga la plata a su empresa y no se la ponga a la divisa extranjera. Nosotros vamos a ayudar a través de la inversión pública y a través de instrumentos como el que logramos que se sancione con nuestra mayoría en el Parlamento la ley 26.831 del mercado de capitales que hoy estamos festejando realmente como un instrumento muy importante de la economía. Ante la obstrucción para que puedan cobrar quienes son los legítimos acreedores de la Argentina y los legítimos dueños de los recursos, es precisamente que hemos enviado este proyecto de ley. Ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propios en la Argentina, que es lo que tenemos que lograr. Pero la Argentina, señores, tiene una capacidad de ahorro interna y una capacidad de ahorro de sus empresarios que también se ha dado a través de numerosos instrumentos con capitales radicados en el exterior, lo sabemos, ¿por qué no formar nosotros nuestro propio mercado de capitales con nuestro propio ahorro interno? Con una parte también de lo que se ha remitido al exterior. ¿Saben por qué? Porque esto nos permitiría, si tenemos un mercado de capitales propios y no estamos esperando que vengan los capitales de afuera, estar por afuera de los vaivenes de la política internacional. Siempre estamos sujetos a lo que se decida en políticas que no opinamos ni decidimos nosotros. Por eso, lo que vos querés, Adelmo, es lo que yo también quiero. Que esta bolsa sea una bolsa muy importante, que genere un gran mercado de capitales, lo cual no invalida la inversión extranjera para proyectos de infraestructura, como vos bien señalás. Yo digo, no asustemos a la gente con que leyes de usuarios y consumidores van a perjudicar a las empresas. En absoluto, ayuda a que las empresas sean más competitivas, que ajusten sus procesos, que tengan mayor grado de innovación para poder competir y además son leyes que existen en todo el mundo. No estamos inventando absolutamente nada. Y discúlpame, Adelmo, yo creo que hay también un manejo muy intencionado por parte de la información de alejar a la gente y a los inversores y a los pequeños ahorristas de donde tienen que venir para poder hacer buenos negocios y fundamentalmente hacer buenos negocios no solamente para ellos, sino también para el país. ¿Sabés por qué? Porque que pongan que esta es la rentabilidad del mercado de valores, a nadie le interese y no es noticia. Pero que te pongan que el dólar blue o ilegal saltó a tal cosa, eso sí parece ser noticia. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. La lógica de las cosas que nos quieren imponer o hacer creer de las que verdaderamente pasan. Argentinos, los que pusieron plata en la bolsa, ganaron más que con la divisa estadounidense. Y eso está claramente demostrado. Y si logramos articular los esfuerzos, los proyectos que planteaba el señor Presidente, respecto de facilitar, respecto de innovar, respecto de crear nuevos instrumentos fáciles de acceso para el ahorrista, el ahorrista va a venir, como lo hace con YPF. Pero necesitamos también que las empresas, por una parte, y la intermediación financiera, por la otra, ayuden precisamente a que esto ocurra. Debo decir que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios a nuestro alcance, no por benignos, ni caritativos, ni buenos, simplemente por una cuestión de responsabilidad de gobierno de poder llegar a un entendimiento o a un acuerdo. Pero ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que el negocio de ellos era precisamente no negociar, no acordar. Ahí estaba el negocio de ellos. Y cuando nos dimos cuenta de eso, y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que era hora de generar instrumentos para garantizar el cumplimiento de nuestros contratos y el pago soberano de nuestra deuda. Yo lo único que le pido a los argentinos que cuiden lo que hemos logrado, porque energía, alimentos y ciencia y tecnología, como lo he dicho siempre, van a ser las tres claves de este siglo XXI. Y creo que podemos decir con humildad, pero también con mucha serenidad y firmeza, que este gobierno ha hecho por la ciencia y por la tecnología, por la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, por el desendeudamiento de los argentinos y por la inclusión social, lo que no se hacía desde muchas décadas.